1. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uckbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Ciclopedia, Nueva York, 1917, y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la enciclopedia británica de 1902. El hecho se produjo hará unos cinco años. Vioy Casares había cenado conmigo esa noche, y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos, en la alta noche, ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Vioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uckbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo American Ciclopedia la registraba en su artículo sobre Uckbar. La quinta, que habíamos alquilado amueblada, poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen 46, dimos con un artículo sobre Uppsala, en las primeras del 47, con uno sobre Ural al-Tak al-Langwesh, pero ni una palabra sobre Uckbar. Vioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las lecciones imaginables. Uckbar, Uckbar, Ockbar, 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 antes de irse. Me dijo que era una región del Irak o del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que ese país indocumentado y ese heresiar canónimo eran una ficción improvisada por la modestia de Vioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Perfets fortaleció mi duda. Al día siguiente, Vioy me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Uckbar, en el volumen 46 de la enciclopedia. No constaba el nombre de la heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque, tal vez, literalmente inferiores. Él había recordado Copulation and Mirrors are Abominal. El texto de la enciclopedia decía, Para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión, o más precisamente, un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables. Mirrors and Fatherhood are Abominal, porque lo multiplican y lo divulgan. Le dije sin faltar a la verdad que me gustaría ver ese artículo. A los pocos días lo trajo, lo cual me sorprendió, porque los escrupulosos índices cartográficos de la Erkund de Reuter ignoraban con plenitud el nombre de Uckbar. El volumen que trajo Vioy era efectivamente el 46 de la Anglo-American Ciclopedia. En la falsa carátula y en el lomo, la indicación alfabética Tor-Ups era la de nuestro ejemplar, pero en vez de 900 páginas, constaba de 921. Esas cuatro páginas adicionales comprendían el artículo sobre Uckbar, no previsto, como habrá advertido el lector, por la indicación alfabética. Comprobamos después que no hay otra diferencia entre los dos volúmenes. Los dos, según creo haber indicado, son reimpresiones de la décima enciclopedia británica. Vioy había adquirido su ejemplar, en uno de tantos remates. Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Vioy era tal vez el único sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra, y como es natural, un poco aburrido. Releyéndolo, descubrimos bajo su rigurosa escritura una fundamental vaguedad. De los catorce nombres que figuraban en la parte geográfica, sólo reconocimos tres, Yorazán, Armenia, Erserum, interpolados en el texto de un modo ambiguo. De los nombres históricos, uno solo, el impostor Esmerdis el mago, invocado más bien como una metáfora. La nota parecía precisar las fronteras de Ubar, pero sus nebulosos puntos de referencia eran ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos, verbigracia, que las tierras bajas de Zahaijaldum y el delta de Laxa definen la frontera del sur, y que en las islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso al principio de la página 918, en la sección histórica, página 920, supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII, los ortodoxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todavía sus obeliscos, y donde no es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve, un solo rasgo memorable, anotaba que la literatura de Ubar era de carácter fantástico, y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Lejans y de Toulon. La bibliografía enumeraba cuatro volúmenes, que no hemos encontrado hasta ahora, aunque el tercero, Silas Haslan, History of the Land Caled Ubar, 1874, figura en los catálogos de librería de Bernard Quaritch. El primero, Les Barres and Levers' World, Weber Kulten Uber that Land Ubar and Klein Eisen, data de 1641, y es obra de Johann Valentins Andrea. El hecho es significativo. Un par de años después, di con ese nombre en las inesperadas páginas de The Queens, Breitings, decimotercer volumen, y supe que era el de un teólogo alemán que a principios del siglo XVII describió la imaginaria comunidad de la Rosa Cruz, que otros luego fundaron, a imitación de lo prefigurado por él. Esta noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias de viajeros e historiadores. Nadie había estado nunca en Ubar. El índice general de la enciclopedia de Bioy tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos Mastronardi, a quien yo había referido el asunto, advirtió en una librería de corrientes y talcahuano, los negros y dorados lomos de la Anglo-American Ciclopedia. Entró e interrogó el volumen 46. Naturalmente no dio con el menor indicio de Ubar. Capítulo 2 Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ash, ingeniero de los ferrocarriles del sur, persiste en el hotel de Adrogué, entre las efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio de los espejos. En vida padeció de irrealidad, como tantos ingleses. Muerto no es siquiera el fantasma que ya era entonces. Era alto y desganado, y su cansada barba rectangular había sido roja. Entiendo que era viudo sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra a visitar, juzgo por sus fotografías que nos mostró, un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con él. El verbo es excesivo. Una de esas amistades inglesas, que empiezan por excluir la confidencia, y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y de periódicos. Solían batirse al ajedrez, taciturnamente. Lo recuerdo en el corredor del hotel, con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. Una tarde hablamos del sistema duodecimal de numeración, en el que doce se escribe diez. Ash dijo que precisamente estaba trasladando no sé qué tablas duodecimales a sexagesimales, en las que sesenta se escribe diez. Agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego, en Río Grande du Sul. Ocho años que lo conocíamos y no había mencionado nunca su estadía en esa región. Hablamos de vida pastoril, de capangas, de la etimología brasileña, de la palabra gaucho, que algunos viejos orientales todavía pronuncian gaucho. Y nada más se dijo, Dios me perdone, de funciones duodecimales. En septiembre de 1937, no estábamos nosotros en el hotel, Gerber Ash murió de la rotura de un aneurisma. Días después había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro en octavo mayor. Ash lo dejó en el bar, donde, meses después, lo encontré. Me puse a ojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero, que no describiré. Porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Uqbar y Tolón y Orbis Tertius. En una noche del Islam, que se llama la noche de las noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo, y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que en esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés, y lo integraban mil un páginas. En el amarillo lomo de cuero leí esas curiosas palabras, que la falsa carátula repetía. A first enciclopedia of the long, volumen 11. Hagler to her. No había indicación de fecha ni de lugar. En la primera página, y en una hoja de papel de seda, que cubría una de las láminas en colores, había estampado un óvalo azul con esta inscripción. Orbis Tertius. Hacía dos años que yo había descubierto, en un tomo de cierta enciclopedia pirática, una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba el azar, algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido. Con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas. Con sus emperadores y sus mares. Con sus minerales y sus pájaros y sus peces. Con su álgebra y su fuego. Con su controversia teológica y metafísica. Todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. En el onceno tomo de que hablo, hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. Néstor Ibarra, en un artículo ya clásico de la NRF, ha negado que existen esos aláteres. Ezequiel Martínez Estrada y Drew La Rochelle han refutado quizá victoriosamente esa duda. El hecho es que hasta ahora las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de las dos Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esas fatigas subalternas de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan. Es Ungerleonen. Calcula, entre veras y burlas, que una generación de troonistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae el problema fundamental. Quienes inventaron a Toulon. El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz, obrando en la tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este Brave New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Toulon era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas, siquiera en modo provisional. Básteme recordar que las contradicciones aparentes del onceno tomo son la piedra fundamental de la prueba de que existen otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él. Las revistas populares han divulgado, con perdonable exceso, la zoología y la topografía de Toulon. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Hume notó, para siempre, que los argumentos de Berkeley no admitirán la menor réplica y no causaban la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra, del todo falso en Toulon. Las naciones de ese planeta son, congénitamente, idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio. Es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetura Urpreche de Toulon, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales, calificados por sufijos o prefijos monosilábicos, de valor adverbial. Por ejemplo, no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice, hur ufag anaxaxmloh. O sea, en su orden, hacia arriba, upward, detrás duradero fluir lunecio. Sul solar traduce con brevedad, upo atrás perfluye luneo. Upward behind the australmaning is moned. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral, en los del hemisferio boreal, de cuya Urpreche hay muy pocos datos en el onceno tomo. La célula principal no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aéreo claro sobre oscuro redondo, o anaranjado tenue del cielo, o cualquier otra agregación. En el caso elegido, la masa de adjetivos corresponde a un objeto real. El hecho es puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio, como en el mundo subsiguiente de Mainong, abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las necesidades poéticas. Los determina a veces la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo. El color del naciente y remoto grito de un pájaro. Los hay de muchos, el sol y el agua contra el pecho del nadador. El vago rosa trémulo, que se ve con los ojos cerrados. La sensación de quien se deja llevar por un río, y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros. El proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra a un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie crea en la realidad de los sustantivos hace, paradójicamente, que sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Toulon poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y otros muchos más. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Toulon comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta coinciden en el universo como una serie de procesos mentales, que no se desenvuelven en el espacio, sino de modo sucesivo en el tiempo. Espinosa atribuye a su inagotable divinidad los atributos de la extensión y del pensamiento. Nadie comprendería en Toulon la justaposición del primero, que sólo es típico de ciertos estados, y del segundo, que es un sinónimo perfecto del cosmos. Dicho sea con otras palabras, no conciben que lo espacial perdure en el tiempo. La percepción de una ahumareda en el horizonte, y después del campo incendiado, y después del cigarro a medio apagar, que produjo la quemazón, es considerada un ejemplo de asociación de ideas. Ese monismo o idealismo total invalida la ciencia. Explicar o juzgar un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación en Toulon es un estado posterior del sujeto, que no puede afectar o iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible. El mero hecho de nombrarlo, it is de clasificarlo, importa un falseo. De ello cabría deducir que no hay ciencias en Toulon, ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen en casi innumerable número. Con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal. El hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una filosofía des al-Hob, ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable, o de tipo sensacional. Los metafísicos de Toulon no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud. Buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase, todos los aspectos, es rechazable, porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es lícito el plural los pretéritos, porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Toulon llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo, y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular, y sin duda falseado y mutilado, de un proceso irrecuperable. Otra que la historia del universo, y en ella nuestras vidas y el más tenue detalle de nuestras vidas, es la escritura que produce un dios subalterno, para entenderse con un demonio. Otra que el universo es comparable a esas criptográficas en las que no valen todos los símbolos, y que solo es verdad lo que sucede cada trescientas noches. Otra que mientras dormimos aquí, estamos despiertos en otro lado, y que así cada hombre es dos hombres. Entre las doctrinas de Toulon, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esas tesis inconcebibles, un heresiarca del undécimo siglo ideó el sofisma de las nueve monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale en Toulon al de las aporías heliáticas. De ese razonamiento especioso, hay muchas versiones, que varían el número de monedas, y el número de hallazgos. He aquí la más común. El martes, X atraviesa un camino desierto, y pierde nueve monedas de cobre. El jueves, Y encuentra en el camino cuatro monedas, algo arrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes, Z descubre tres monedas en el camino. El viernes de mañana, X encuentra dos monedas en el corredor de su casa. El heresiarca quería deducir de esa historia la realidad. It es la continuidad de las nueve monedas recuperadas. Es absurdo, afirmaba. Imaginar que cuatro de las monedas no han existido entre el martes y el jueves. Tres entre el martes y la tarde del viernes. Dos entre el martes y la madrugada del viernes. Es lógico pensar que han existido, siquiera de algún modo secreto, de comprensión vedada a los hombres, en todos los momentos de esos tres plazos. El lenguaje de Tolón se resistía a formular esa paradoja. Los más no la entendieron. Los defensores del sentido común se limitaron al principio a negar la veracidad de la anécdota. Repitieron que era una falacia verbal, basada en el empleo temerario de dos voces neológicas, no autorizadas por el uso y ajenas a todo pensamiento severo. Los verbos encontrar y perder, que comportaban una petición de principios, porque presuponían la identidad de las nueve primeras monedas y de las últimas. Recordaron que todo sustantivo, hombre, moneda, jueves, miércoles, lluvia, solo tiene un valor metafórico. Denunciaron la pérfida circunstancia, algo arrumbradas por la lluvia del miércoles, que presuponen lo que se trata de demostrar, la persistencia de las cuatro monedas, entre el jueves y el martes. Explicaron que una cosa es igualdad y otra identidad, y formularon una especie de reductio absurdum, o sea el caso hipotético de nueve hombres, que en nueve sucesivas noches padecen un vivo dolor. No será ridículo, interrogaron, pretender que ese dolor es el mismo. Dijeron que a la heresiarca no lo movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser a unas simples monedas, y que a veces negaba la pluralidad y otras no. Argumentaron, si la igualdad comporta la identidad, habría que admitir a sí mismo que las nueve monedas son una sola. Increíblemente esas refutaciones no resultaron definitivas. A los cien años de enumerado el problema, un pensador no menos brillante que el heresiarca, pero de tradición ortodoxa, formuló una hipótesis muy audaz. Esa conjetura feliz afirma que hay un solo sujeto, que ese sujeto indivisible es cada uno de los seres del universo, y que estos son los órganos y máscaras de la divinidad. X es Y, Y es Z. Z descubre tres monedas porque recuerda que se le perdieron a X. X encuentra dos en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras. El once no tomo deja entender que tres razones capitales determinaron la victoria total de ese panteísmo idealista. La primera, el repudio del solisismo. La segunda, la posibilidad de conservar la base psicológica de las ciencias. La tercera, la posibilidad de conservar el culto de los dioses. Schopenhauer, el apasionado y lúcido Schopenhauer, formuló una doctrina muy parecida en el primer volumen de Parerga Ut Palidramena. La geometría de Tulum comprende dos disciplinas algo distintas, la visual y la táctil. La última corresponde a la nuestra y la subordina a la primera. La base de la geometría visual es la superficie, no el punto. Esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción de números indefinidos. Acentúan la importancia de los conceptos de mayor y menor, que nuestros matemáticos simbolizan por símbolo mayor y por símbolo menor. Afirman que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas en definidas. El hecho de que varios individuos que cuentan una misma cantidad logren un resultado igual es para los psicólogos un ejemplo de asociación de ideas o de buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que en Tulum el sujeto del conocimiento es uno y eterno. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores. Elige dos obras disimiles, el Tao Te Ching y las mil y una noches, digamos. Las atribuye a un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología desinteresante Home the Letters. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento, con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antitesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra un contralibro es considerado incompleto. Siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir en la realidad. No es infrecuente en las regiones más antiguas de Toulon, la duplicación de objetos perdidos. Dos personas buscan un lápiz. La primera lo encuentra y no dice nada. La segunda encuentra un segundo lápiz no menos real, pero más ajustado a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman Honir y son, aunque de forma desairada, un poco más largos. Hasta hace poco los Honir fueron hijos casuales de la distracción y el olvido. Parece mentira que su metódica producción cuente apenas cien años, pero así lo declara el onceno tomo. Los primeros intentos fueron estériles. El modus operandi, sin embargo, merece recordación. El director de una de las cárceles del Estado comunicó a los presos que en el antiguo lecho de un río había ciertos sepulcros y prometió la libertad a quienes trajeran un hallazgo importante. Durante los meses que precedieron a la excavación, les mostraron láminas fotográficas de lo que iban a hallar. Ese primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir. Una semana de trabajo con la pala y el pico no logró exhumar otro Honir que una rueda herrumbra de fecha posterior al experimento. Este se mantuvo secreto y se repitió después en cuatro colegios. En tres fue casi total el fracaso. En el cuarto, cuyo director murió casualmente durante las primeras excavaciones, los discípulos exhumaron o produjeron una máscara de oro, una espada arcaica, dos o tres ánforas de barro y el verdinoso y mutilado torso de un rey con una inscripción en el pecho que no se ha logrado aún descifrar. Así se descubrió la improcedencia de testigos que conocieran la naturaleza experimental de la busca. Las investigaciones en masa producen objetos contradictorios. Ahora se prefiere los trabajos individuales y casi improvisados. La metódica elaboración de Honir, dice el oncenotomo, ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos. Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hecho curioso, los Honir de segundo y tercer grado, los Honir derivados de otro Honir, los Honir derivados del Honir de un Honir, exageran las aberraciones del inicial. Los de quinto son casi uniformes, los de noveno se confunden con los de segundo. En los de undécimo hay una pureza de líneas que los originales no tienen. El proceso es periódico, el Honir de duodécimo grado ya empieza a decaer. Más extraño y más puro que otro Honir, es a veces el Ur, la cosa producida por su gestión, el objeto deducido por la esperanza, la gran máscara de oro que he mencionado es un ilustre ejemplo. Las cosas se duplican en Toulon, propenden a sí mismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que ese perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. Salto Oriental, 1940. Postdata de 1947. Reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la antología de la literatura fantástica, 1940. Sin otra escisión que algunas metáforas y que una especie de resumen burlón que ahora resulta frívolo. Han ocurrido tantas cosas desde esa fecha, me limitaré a recordarlas. En marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita de Gunnar Egford en un libro de Hinton que había sido de Herbert Aesch. Él sobre tenía el sello postal de Ouro Preto. La carta delucidaba enteramente el misterio de Toulon. Su texto corroboraba la hipótesis de Martínez Estrada. A principios del siglo XVII, en una noche de Lucerna o de Londres, empezó la espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola que, entre sus afiliados, tuvo a Dalgarno y después a George Berkeley. Surgió para inventar un país. En el vago programa inicial figuraban los estudios herméticos, la filontropía y la cábala. De esa primera época data el curioso libro de Andrea. Al cabo de unos años de conciliábulus y de síntesis prematuras, comprendieron que una generación no bastaba para articular un país. Resolvieron que cada uno de los maestros que la integraban, eligiera a un discípulo para la continuación de la obra. Esta disposición hereditaria prevaleció. Después de un hiato de dos siglos, la perseguida fraternidad resurge en América. Hacia 1824, en Memphis, Tennessee, uno de los afiliados conversa con el escéptico millonario Erza Buckley. Este lo deja hablar con algún desdén y se ríe de la modestia del proyecto. Le dice que en América es absurdo inventar un país y le propone la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, hija de su nihilismo, la de guardar en el silencio la enorme empresa. Circulaban entonces los veinte tomos de la enciclopedia británica. Buckley sugiere una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Retejará sus cordilleras auríferas, sus ríos navegables, sus praderas solladas por el toro y por el bisonte, sus negros, sus prostíbulos y sus dólares. Bajo una condición, la obra no pactará con el impostor Jesucristo. Buckley descree de Dios, pero quiere demostrar al Dios no existente que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo. Buckley es envenenado en Banton Rouge. En 1828, en 1914, la sociedad remite a sus colaboradores, que son trescientos, el volumen final de la primera enciclopedia de Toulon. La edición es secreta. Los cuarenta volúmenes que comprende la obra más vasta que ha acometido los hombres, serían la base de otra más minuciosa, redactada no ya en inglés, sino en alguna de las lenguas de Toulon. Esa revisión de un mundo ilusorio se llamaba provisionalmente Orbis Tertius, y uno de sus modestos demiurgos fue Harper Ash, no sé si como agente de Gurnard Erfurt o como afiliado. Su recepción de un ejemplo del onceno tomo parece favorecer lo segundo, pero ¿y los otros? Hacia 1942, arrecieron los hechos. Recuerdo con singular nitidez, uno de los primeros y me parece que algo sentí, de su carácter premonitorio, ocurrió en un departamento de la calle La Prida, frente a un claro y alto balcón que miraba al ocaso. La princesa de Foncine Lucine había recibido de Poitiers su vajilla de plata. Del vasto fondo de un cajón rubricado de sellos internacionales, iban saliendo finas cosas inamovibles, platería de Ultrash y de París, con dura fauna heráldica, un samovar. Entre ellas, con un perceptible y tenue temblor de pájaro dormido, latía misteriosamente una brújula. La princesa no la reconoció. La aguja azul anhelaba el norte magnético. La caja de metal era cóncava. Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Toulon. Tal fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real. Un azar que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de la segunda. Ocurrieron unos meses después, en la pulpería de un brasileño, en la cuchilla negra. Amorín y yo regresábamos de Santa Ana, una creciente del río Tacuarembó nos obligó a probar y a sobrellevar esa rudimentaria hospitalidad. El pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande, entorpecidas de barriles y cueros. Nos acostamos pero no nos dejó dormir hasta el alba la borrachera de un vecino invisible, que alternaba de nuestros gritos inestricables, con rachas de milongas. Más bien con rachas de una sola milonga. Como es de suponer, atribuimos a la fogosa caña del patrón ese griterío insistente. A la madrugada el hombre estaba muerto en el corredor. La esperanza de la voz nos había engañado. Era un muchacho joven. En el delirio se le había caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente del diámetro de un dado. En vano un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarse. Yo lo tuve en la palma de la mano algunos minutos. Recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirarlo el cono la opresión perduró. También recuerdo el círculo preciso que me grabó en la carne. Esa evidencia de un objeto muy chico y a la vez pesadísimo dejaba una impresión desagradable de asco y de miedo. Un paisano propuso que lo tiraran al río correntoso. Amorín lo adquirió mediante unos pesos. Nadie sabía nada del muerto, salvo que venía de la frontera. Esos conos pequeños y muy pesados, hechos de un metal que no es de este mundo, son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tulum. Aquí doy término a la parte personal de mi narración. Lo demás está en la memoria, cuando no en la esperanza o el temor, de todos mis lectores. Básteme recordar o mencionar los hechos subsiguientes, con una mera brevedad de palabras, que el cóncavo recuerdo general enriquecerá o ampliará. Hacia 1944, un investigador del diario The American, de Nashville, Tennessee, exhumó en una habitación de Memphis los 40 volúmenes de la primera enciclopedia de Tulum. Hasta el día de hoy se discute si ese descubrimiento fue casual, o si lo consintieron los directores del todavía nebuloso Orbis Tertius. Es verosímil lo segundo. Algunos rasgos increíbles del oncenotomo, verbigracia, la multiplicación de los Hanir, han sido eliminados o atenuados en el ejemplar de Memphis. Es razonable imaginar que esas tachaduras obedecen al plan de exhibir un mundo que no sea demasiado incompatible con el mundo real. La diseminación de objetos de Tulum en diversos países complementaría ese plan. El hecho es que la prensa internacional boció infinitamente el hallazgo. Manuales, antologías, resúmenes, versiones literales, impresiones autorizadas y reimpresiones piráticas de la obra mayor de los hombres, abarrotaron y siguieron abarrotando la tierra. Casi inmediatamente la realidad cedió en más de un punto. Lo cierto es que anhelaba acceder. Hace diez años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden. El materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelecer a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tulum a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a las leyes divinas, traduzco, a las leyes inhumanas que no acabamos nunca de percibir. Tulum será un laberinto, pero un laberinto aurdido por hombres. Un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. El contacto y el hábito de Tulum han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas, él, conjetural idioma primitivo de Tulum. Ya la enseñanza de su historia armoniosa, llena de episodios conmovedores, ha obliterado a la que presidió mi niñez. Ya en las memorias un pasado ficticio ocupa el sitio del trono, del que nada sabemos con certidumbre, ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la anonimástica, la farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no yerran, de aquí a cien años alguien descubrirá los cien tomos de la segunda enciclopedia de Tulum. Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés, y el mero español. El mundo será Tulum. Yo no hago caso, yo sigo revisando, en los quietos días del hotel de Adroqué, una indecisa traducción quevediana, que no pienso dar a la imprenta, del Urnburial de Brom. Yo no hago caso, yo sigo revisando, en los quietos días del hotel de Adroqué, una indecisa traducción de la